Buenas tardes a todos, aquí es su nota deportiva. Este viernes 28 de abril, Emelec recibirá a Independiente del Valle, el líder de la Liga Pro con 16 puntos, en el estadio George Capwell, donde el equipo eléctrico presentó una apelación sobre la sanción que acarrea su estadio. Sin embargo, se le rechazó la propuesta, por lo que Emelec deberá jugar sin su público. Además, Emelec que atraviesa una mala racha en el campeonato nacional, deberá afrontar el partido con cuatro de sus jugadores titulares lesionados. Ellos son Miller Bolaños, Ryan Anguil, Cristian Cruz y Samuel Sosa. Canal TV Digital, tu nueva imagen.